¿Cómo puede ser posible que nadie me dé razón? La universidad estaba a 30 minutos, todos los días recorría ese camino. Aquí está la universidad, pero la calle no aparece. Mapas nuevos, mapas viejos, nada de la calle Lecaros. Jamás habrá música como la de ese viejo. No puede ser que la calle donde lo conocía haya desaparecido. Nada ni nadie me da razón. Aún recuerdo el día en que me instalé en aquella pensión, hace casi seis años. Mapas 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 Urblet Peros La ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y creo que toco en una orquestía de teatro. Viví en último piso porque es barato y nadie lo molesta. Y además porque tiene hermosa vista. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Todos los días tocaba a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de un par de semanas de oír al viejo, decidí hacerme su amigo. Era un genio. Un gran compositor. Cuanto más lo escuchaba, más fascinado me sentía. Necesitaba saber más sobre él. Maestro. Disculpe, señor Ramón. Disculpe. Yo soy un gran oyente de su música. Usted es un genio. Me gustaría tal vez un poder de una noche escuchar su música en vivo. ¡Gracias! 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 Pero esa acción lo molestó mucho más. Me pedía que lo tolerara. Que solo era un viejo solitario y afligido por problemas nerviosos y extraños miedos. Todo relacionado con su música. Y claro que lo comprendía. Yo también tenía problemas con los estudios metafísicos y con la salud. También me decía que no podía dejar que lo oyeran. Y que no tenía idea de que yo pudiera escucharlo. Tampoco permitía que nadie más entrara a su cuarto. También me pedía que me cambiara de habitación, donde no pudiera oírle de noche. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Maestro. ¿Pueden cómparlo? Todas las veces que iba a verlo, tocaba mal. Lo hacía a propósito. No quería verme. No quería verme.